Vamos de inmediato en vivo y directo ya en materia nacional con nuestra compañera Melanie Moncada de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Melanie, feliz tarde, te escuchamos, adelante. Hola, un gusto saludarte. El contacto lo establecemos para informarles que acaba de culminar una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales que se realizó en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. El balance de este encuentro de trabajo lo va a ofrecer en este momento el General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Como ya el pueblo conoce la dinámica, lo que hace el gobierno bolivariano los días lunes, todos los vicepresidentes de áreas reciben de sus ministros respectivos todas las novedades, las inquietudes, necesidades, las problemáticas, se sistematizan y se presentan en el Consejo de Vicepresidenta que preside la compañera Delsi Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. En eso estábamos casualmente en este momento, reunidos todos los vicepresidentes, discutiendo con profundidad, con altura, los problemas del país que el presidente Nicolás Maduro nos ha ordenado y nos ha pedido a los ministros y a todas las instancias de gobierno, a todas las instancias de gobierno, ocuparnos de los problemas del pueblo de Venezuela. Nosotros bien conocemos la situación de perturbación, de maltrato al pueblo de Venezuela por la vía económica para, bueno, quebrar su espíritu, quebrar la unidad nacional. Ese es parte del plan, del plan que ya hemos visto durante estos últimos 20 años. 20 años porque, bueno, a veces no se ha interpretado el verdadero espíritu democrático en la República Bolivariana de Venezuela que es dirimir y solventar todos los asuntos que haya que discutir a través de la vía constitucional, de la vía democrática, de la vía electoral en este caso. Así pues que hemos tenido una reunión bastante fructífera, como siempre, muy profunda, muy profunda. Y bueno, lo primero que hablamos y discutimos, presentamos un balance desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todas estas fechas patrias que hemos celebrado el 24 de junio, los 197 años de la batalla de Carabobo que vivía del ejército bolivariano, la fecha del 5 de julio de 1811, los 207 años de aquella declaratoria irreversible y absoluta, como reza en la acta de independencia, de hacernos libres y soberanos. Lo tuvimos recordando con sendos de files, tanto en Carabobo como acá en la bombería monumental, los próceres como ya es costumbre, recordando. Y no solamente recordando, sino tomando el espíritu de esas fechas, el espíritu libertario, el espíritu independentista, el espíritu emancipador. Ese es el espíritu que todos los venezolanos y venezolanas que aman a esta patria hemos tomado de estos días. Y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nos alimentamos de Bolívar, que nos alimentamos de las ideas, de esos grandes hombres que gestaron nuestra emancipación, no solamente aquí en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras, bueno, la Fuerza Armada se alimenta siempre, de ellos, todos los años, todos los días, minuto a minuto, nos alimentamos de ellos para seguir la lucha, porque estamos convencidos que esta lucha no ha cesado. Hemos ascendido por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro, a más de 17 mil oficiales y tropas profesionales. En esta ocasión, el día sábado pasado, en el acto de graduación conjunta, donde se graduaron más de 1.200 oficiales de todos los componentes, nueva sangre para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueva energía, toda esa juventud que se ha formado durante todos estos últimos cuatro años en nuestras academias militares, sale, pues, a inyectar sangre nueva a las cuarteles, a las bases militares, navales, aéreas, buques, distintas unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues que ha sido una jornada hermosa de reanimación del espíritu patriótico de la Fuerza Armada y no solamente de la Fuerza Armada, sino también de todo el pueblo de Venezuela. Así pues que vamos rumbo ya a celebrar también un nuevo natalicio del Padre de la Patria, Libertador Simón Bolívar, Batalla Naval del Lago, Día de nuestra Armada Bolivariana, que también nos nutre, y próximamente otras fechas patrias. Estamos siempre supervisando y accionando en cuanto a una comisión que ordenó el presidente Nicolás Maduro, que nos da mucha identidad nacional, que son los 200 años del Bicentenario, del discurso de angostura, por parte del Libertador Simón Bolívar. Y estamos accionando, ya vimos todas las actividades allí relacionadas con el Correo del Orinoco, los 200 años del Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, aquello que hacía falta al Libertador para proseguir la gesta de independencia. También estuvimos discutiendo aspectos en el área de educación, ya el próximo viernes 13 de julio, cierra ya el año escolar, hemos visto una cifra muy alentadora, son 500 mil bachilleres que egresan de todo el sistema educativo nacional, con un incremento del 4% con relación a la cifra que se graduó para esta misma fecha el año pasado. Así pues que esto es muy importante para que el pueblo conozca que el sistema educativo venezolano sigue de pie, sigue andando con calidad, con gratuidad, y además haciendo todos los esfuerzos de todos los días, aún con todas las adversidades, para que nuestra educación cada día sea elevada en calidad, en contenido y sobre todo en esencia. No podemos tener una revolución sin educación, eso es prácticamente imposible y por eso tanto énfasis del presidente Nicolás Maduro, tanto énfasis del gobierno revolucionario, tanto énfasis del ministro de Educación para que nuestra educación, nuestros niños, vayan a la escuela. De hecho, el presidente ha anunciado como motivación un bono único de escolaridad que va a beneficiar a las familias que vayan a inscribir a su hijo en el sistema educativo nacional. Eso es muy importante que el pueblo lo sepa y nos parece una manera asertiva del presidente Nicolás Maduro de incentivar pues siempre por todas las vías, por todas las vías necesarias la educación nacional. También es importante con relación a la educación que bueno, se tiene previsto todas las provisiones, atender todas las provisiones de uniformes, morrales, útiles escolares, como siempre lo hemos hecho en los últimos años, cada día perfeccionando más el sistema para que nuestros niños, nuestras niñas sean dotadas por el gobierno bolivariano, a las familias protegidas, a todo el sistema educativo nacional, una acción del gobierno para que los niños tengan sus útiles escolares, tengan sus uniformes, su morralito, etcétera, y vayan felices al nuevo año escolar. Es importante también decir aquí que bueno, se dio inicio al plan de aguas para la recuperación del sistema TUI 1, 2 y 3. Pudimos ver a la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, la semana pasada pasando una revista y dando instrucciones con relación a la recuperación que de, bueno, abastece de agua no solamente a la capital sino también a Vargas y parte de Miranda. Esto es un plan que hemos tomado con mucho énfasis en el marco de las líneas que el presidente ya ha instruido, específicamente la séptima línea que ha agregado él que tiene que ver con todas las infraestructuras, los servicios, etcétera, para que nuestro pueblo pueda gozar de todos los beneficios y de todos los servicios con la mayor calidad posible. También estuvimos afinando el plan o el mapa de acción prioritaria de gobierno en las siete líneas, en las siete líneas estratégicas para avanzar pues en esta nueva etapa en lo que el presidente de Nicolás Maduro ha llamado este nuevo comienzo, nuevo comienzo y no es que lo que hagamos hayamos hecho quedó atrás o se haya perdido, no, hay cosas que por supuesto tienen una continuidad en espacio y en tiempo, pero también hay un nuevo comienzo en una nueva ofensiva para atender toda la problemática nacional, todo lo que aqueja al pueblo de Venezuela y todo lo que nos va a llevar a ser lo que no es ninguna utopía, lo que debe ser una cosa concreta y que está en el plan de la patria una Venezuela potencia. Así pues que estamos ajustando, afinando, incorporando ideas. esta mañana puedo hablar de mi experiencia con la vicepresidencia política de seguridad y paz, todos los ministros aportaron cosas nuevas, estamos buscando lo nuevo, lo nuevo, lo renovador, lo revolucionario para que salgamos adelante, vayamos adelante en el tema económico, en el tema de la defensa de la patria, en el tema del diálogo, de la reconciliación, del rechazo al odio, en el tema de la construcción del socialismo nuestro, bolivariano, propio, venezolano, criollo, en el tema de las mesas, de la infraestructura, de los servicios básicos, etcétera, todas las líneas que el presidente ha lanzado en este nuevo comienzo. También he dado como jefe del órgano superior de la gran misión de abastecimiento soberano, hoy está de cumpleaños, dos años está cumpliendo la gran misión de abastecimiento soberano, dos años de grandes esfuerzos, de grandes esfuerzos contra la guerra económica, para estabilizar la producción, para viabilizar la producción ante tantos embates, dos años de grandes esfuerzos. Aquí no solamente es cuestión de reconocer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no, es de reconocer a todo un equipo nacional de patriotas, de hombres y mujeres que se han sumado a la tarea de irse a las calles bueno, a proteger al pueblo pues, a proteger al pueblo. Yo felicito, aprovecho esta tribuna para felicitar a toda la gran misión de abastecimiento soberano en estos dos años de ardua labor, de fructífera labor, pero todavía hay que seguir avanzando en nuevos estadios, en nuevas fases que vienen en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Tuve reunido esta mañana con todos los coordinadores de los mercados municipales allá en Fuerte de Uno, los señores generales, ustedes saben que hemos conformado comités multidisciplinarios, ahí está ahí el gobernador, el comandante de la SODI, el alcalde o la alcaldesa, está un representante de la gran misión un señor general encargado o coordinador del tema de los mercados municipales y hemos recogido nudos críticos donde no hemos podido avanzar, hemos tenido una conversación fluida donde se dejó ver pues las cosas donde hemos avanzado en materia de servicios, de salubridad, de higiene, de delincuencia, de limpieza, de mantenimiento, de estética, de estética, sí, estética, estética para el pueblo, para que vaya a un mercado municipal y pueda ir en condiciones salubres, en condiciones de limpieza, de mantenimiento, y que sepa que lo que está comprando en ese mercado tiene todas las medidas sanitarias cubiertas y de otro tipo también, así pues que se trata de recuperar el sentido originario de los mercados municipales. Siempre pongo como ejemplo y lo recordé esta mañana con los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, cuando mi mamá me llevaba al mercado de Huaycaipuro, al mercado de Huaycaipuro, ¿a qué? Bueno, a buscar la ropita más barata, a buscar las cosas para la casa más baratas que en las cadenas de automercados, así lo recuerdo yo, y así, bueno, debemos todos hacer los esfuerzos, todos los que estamos comprometidos en esta tarea para recuperar el espíritu originario de los mercados municipales, que no es otra cosa sino satisfacer las necesidades de ese pueblo. Y allí hemos hecho énfasis en dos ejes, uno en la forma y lo otro en el fondo. De forma y de fondo. De forma todas estas cosas que hemos conversado ya. Y de fondo, bueno, buscar armonizar todos los actores productivos, distributivos, comercializadores, los actores del Estado, armonizarlos todos, sentarnos en una mesa para que nuestros mercados municipales puedan cumplir su tarea, su tarea, que es servirle al pueblo. Así pues que ha sido una reunión muy intensa, siempre sacando conclusiones para llevarle al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela y siempre con el ánimo de seguir avanzando por el camino de la paz, por el camino de la independencia, por el camino de nuestra soberanía, del respeto y de nuestro derecho de ser libres, soberanos, sin jengerencismo, sin intervencionismo. Así pues que desde aquí, desde la vicepresidencia ejecutiva, saludamos con mucho optimismo, con mucha fe y reconfortado por todas estas fechas que han pasado en el alma, bueno, saludamos al pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Escuchaban las palabras del vicepresidente sectorial de soberanía, política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López, quien han hecho un balance de lo que ha sido esta reunión del consejo de vicepresidentes que se desarrolló en la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la República, la ha calificado como una jornada de trabajo fructífera, muy intensa, donde se han evaluado los problemas que afronta la población venezolana en aras de solucionar estos percances. Gracias.